Mundo Ejecutivo presenta Muchas gracias Qué gusto tenerte aquí Ya te veo por todos los lugares Con Ayo Escobar Entrevistas, no sé con cuáles Con cuántas miles de vistas Y ahora que, digo, sé que traes una trayectoria muy buena Y sobre todo, mira, este programa se llama Secretos Millonarios Más que nada es para inspirar a jóvenes Quería saber Sabes que yo he recorrido estas trayectorias Y mira dónde estoy Para que la gente se abra a que sí es posible Si es que, bienvenido mi querido Mike Muchas gracias, muchas gracias hermano Oye, cuéntanos Mike Digo, hoy te ubicamos en muchísimas áreas que estás haciendo Pero, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿O qué hacías antes? Fíjate, pues Soy de esos niños de estadística Desgraciadamente todavía tenemos una estadística muy grande De fuga de cerebros Y de niños que emigran Por no tener las oportunidades en este país Y eso de las cosas que me inspiran a mí Es desarrollar estos nuevos métodos Para que no haya tanta inmigración informal Y yo, pues, por necesidades de la infancia Una ruptura familiar Un divorcio Pues, a la edad de 14 años Tenía la necesidad desde los 10 años De volver a ver a mi mamá Ya llevaba yo 4 años sin verla Entonces, esa necesidad y ese amor maternal Fue lo que nos hizo arriesgarnos A cruzar la frontera ilegalmente Y ahí es donde empieza toda la odisea de mi vida Porque vivir en Veracruz, en Acapulco En una familia, pues, tradicional Sin ninguna necesidad No fue la necesidad o el dinero que me llevó a emigrar Si no fueron otras consecuencias Llego a Estados Unidos Y por ser mexicano Pues, paso una serie de injusticias Pero en vez de quejarme o volverme un criminal Me metí a la escuela Para sacar mi frustración Me metí a la universidad Empecé a escribir Me gusta el rap Y el rap necesita de la escritura Necesita del conocimiento Necesitas estar cultivándote Y eso me ayudó como terapia A salir adelante en varias cosas Ok Y allá, o sea, cuando te vas a Estados Unidos ¿Cómo empiezas a, pues, a tener o generar ingresos para...? Digo, porque difícilmente, pues, llegas a ese país Sin documentos O sea, te abres un camino Cien años El mexicano en Estados Unidos Lleva construyendo Estados Unidos Sí Somos las sombras O sea Así es Entonces Hay algo muy Y lo he hecho en otras entrevistas Pero es algo muy curioso E irónico Y sé que también es sistemático Pero la agricultura Y la construcción Son los únicos dos rubros en Estados Unidos Que permiten el trabajo infantil Ok Entonces, cuando yo llego Después de estar un mes y medio Perdido en la frontera Y ir y regresar Deportados Cinco veces Tratar de regresar Y pues nos queríamos O sea, por orgullo Y sabes cómo somos mexicanos de orgullo Claro Que no Pues cómo vamos a regresar derrotados Hasta que pasemos 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 Mi hermano de 11 Yo de 14 El primer día que llego Y fue hasta simbólico Porque llego un día de la independencia de México Llego un 16 de septiembre A San José, California Silicon Valley La capital tecnológica del mundo Al día 17 de septiembre Ya estaba yo trabajando en la construcción No tuve ni siquiera horas de descansar Lo que me dijo mi tío, hermano y mamá Aquí no estás en México Aquí el mexicano Viene a trabajar Ok Entonces me lleva Y aprendí Y gracias a él Aprendí a construir casas Ok Y de ahí empecé Ahí empieza RUMEC Ahí empieza toda la trayectoria Me junto con mi amigo ucraniano Boris Kotelnikov Y fundamos lo que es RUMEC Como Russian Mexican Company Y pues ahora ya reunificación mundial en construcción Ya después de 20 años Y ya con otros brazos Siendo la construcción Nuestro brazo prioritario Nuestro brazo pionero Claro Oye, se escucha así como que De repente así llegas a Estados Unidos Y de repente Fue un arma, es una compañía Hay mucha gente que dice No, eso es imposible Este Más que no tienes No sé, documentos O no conoces quizás el idioma O estás en un país extranjero Y mucha gente se queda Llega a esos países Y se queda con un trabajo pequeño Y quizás parte de su vida O la mayor parte están así Y en cambio tú das un salto cuántico ¿Cómo lo hiciste? Porque mucha gente Como que tira la toalla O no cree que ni siquiera es posible Pues tiene que ver mucho Yo creo con la inspiración La más grande inspiración Que tuve yo Fue mi propia familia Mi familia paterna Vengo de una familia De emprendedores Y hay una regla En mi familia Los Suárez Que todos tenemos que ser Dueños de nuestros propios negocios Desde mi prima Que vende elotes Hasta mi tío Que tiene refaccionarias O ahorita Tengo primos Que tienen posiciones muy altas Empresas que son de ellos Pero todos tenemos Ese concepto familiar De que seamos independientes Autónomos Entonces yo soy El único de la familia paterna Que migro al extranjero Y que recorro el mundo Y con este precepto Y en honor a mi familia Inspirado en mi familia No quise yo trabajar Para una empresa O no quise empezar Entonces lo primero que hice Fue obrero Para aprender a hacer las cosas Y fueron cuatro años De entrenamiento intensivo Lo bueno que fue Que los tuve A muy temprana edad A los 14 años A los 18 Ya sabía yo Hacer baños Closetas Techos Todo lo que te puedas imaginar En una casa Y ya con la ayuda De los ucranianos Pues entramos en este negocio El papá de Boris Nos patrocina Herramientas Camiones Las camionetas Para llegar a los trabajos Y empezamos a Organizar a los obreros Que tenían afuera De Home Depot Donde hay contratistas Que hasta la fecha Todavía pasan por ellos Y los explotan Entonces ahí es donde Empezó mi lucha social En organizar a los obreros Para que tuvieran Mejores retribuciones Y tuvieran más dignidad También Claro O sea Claramente Digamos Ahorita Me O sea Me doy clara Atención Lo que hizo tu papá O sea Cómo Te programaron O sea Me encanta A mí me sabes Que me encanta El tema mental Y que dices A ver Cómo influye Lo maravilloso Que hicieron tus padres Porque si no hubieras tenido La fortuna De que te hubieran inculcado Esas cosas Pues no Y eso es lo que yo Ahorita estoy inculcando No solamente a mis hijos Sino también a todo el mexicano Y tengo una hipótesis Y una teoría Sobre mi país Sobre nuestro país Somos ahorita El único país En el mundo Que podemos tener Una revolución Sin tener Y derramar Ninguna gota de sangre Todas las revoluciones Y las guerras Que ahorita que tenemos El tema con Ucrania Y la guerra Que se están pasando Son por recursos naturales México tiene todos los recursos Incluso le damos Electricidad a California Le damos Agua a China Mucha gente no sabe Se llevan el agua En contenedores Entonces nosotros Con una mente empresarial Con una mente Emprendedora Podemos Consumir los propios productos Nuestros propios insumos Y el mexicano El campesino El obrero Puede tener su propio negocio Tenemos ese lujo Y no lo estamos aprovechando Entonces mi movimiento Está basado en inspirar jóvenes En inspirar obreros Inspirar a campesinos Que registren su marca Que por muy pequeña que sea Lo hagan Porque eso es la herencia Que le van a dejar A las siguientes generaciones Necesitamos Nuevos empresarios Empresarios sociales Empresarios conscientes Empresarios culturales Que van a ser El futuro de nuestro país Porque México tiene eso La economía intangible La economía naranja Produce más Que la economía del petróleo O sea Hay más dinero Y hay más Recursos En la economía creativa Que lo que hay ahorita En la economía petrolera O sea Ya esos son monopolios Que ya no podemos nosotros Entrar tan fácilmente Pero en México Hay Un aspecto Cultural Grandioso Que es lo que Mucha gente alrededor del mundo Ama de nuestro país Entonces yo creo que Una de las cosas Que tenemos que agregar Es esta mente De lo que tú propones En tus videos hermano Que me encantan Que la gente Se desarrolle En una temática Empresarial Y desarrollo Financiero Y llegando a este Nivel Creo que podemos Evolucionar como país Y llevar a México De pasar a una nación Dormida A ser una potencia mundial Claro Oye Y cómo Nace esa manera De ayudar De que Mira La realidad es que la gente Hace Se supera Y que le importen Los demás ¿No? ¿Tuviste algo Que te hizo mover Y dije Ok Estoy progresando Pero también estoy ayudando O sea ¿De dónde vino Ese sentimiento? De Berkeley, California La universidad De Berkeley, California Donde yo estudié Es un semillero De activistas Entonces estuve Envuelto en el activismo Mucho tiempo Y ahí Lo que yo Aprendí Fue la nobleza Del ser humano Hay un concepto Que dicen Que si tú ayudas más De lo que te beneficias El mundo cambiaría En menos de 10 años Entonces Desafortunadamente La gente Que llega a una posición económica Y bajo la ideología De decir que Y tú lo has escuchado Mucho Dicen No, cuando yo tenga dinero Voy a ayudar a todo el mundo Así es Cuando la gente Tiene dinero Lo primero que hace Es cuidar ese dinero Este Están más estresados En cómo ahorrar ese dinero En cómo cuidarlo Y lo último Es ayudar a la gente ¿No? Ya a lo mejor A cierta edad Cuando te vuelves altruista O deducible de impuestos Con tus fundaciones Y todo A lo mejor es una ayuda Pero no es Yo creo que la verdadera ayuda Es instruir Es enseñar Es darle una guía Al pueblo A la gente Al proletariado De que también ellos Pueden tener la oportunidad De desarrollarse Económicamente Empresarialmente Y creo que eso Es lo que llevaría A México A una diferente escena Claro Y me encanta Cómo tienes una visión Bien clara De lo que es nuestro país Porque justo hace dos semanas También estuve En un tour en Europa A varios países Y volteas a ver a México Y le digo a mi esposa Es que México Es rico Tiene todo No come rico En nuestros lugares La gente está amargada Seria Hay gente que no es feliz Y aquí en México Todo el mundo Y es barato Y todo el mundo ríe Y ríe Sí Entonces dices Realmente no hemos valorado Nuestro país Claro ¿Verdad? Sí Y ahorita yo también Estuve en Rumania Estuve en Estuve en la Cámara de Comercio Y Es impresionante Cuando el presidente De la Cámara de Comercio Me estaba diciendo Las cifras Y nosotros Compramos O sea Consumimos más De Rumania Que Rumania consume De nosotros Entonces imagínate México Si lo pusiéramos En un aspecto De decir Potencia económica O País económico Solamente La idea Del tercer mundo Nos la vendieron Y nosotros Nos la creímos Exacto Igual a los europeos Le vendieron la idea Del primer mundo Y cuando tú vas allá Te das cuenta Que también les vendieron Esa idea Sí Porque no lo es Exactamente O sea mi respeto Pero en México Dices Es una potencia O sea Dormida Rico Lleno de O sea Autocultura De petróleo De todo Comida Todo O sea Playas Clima O sea Hermano Creo que O sea Estamos buscando afuera Cuando tenemos Un país maravilloso Y me encanta Esa filosofía Que tú estás teniendo Y además De ayudar Y todo Y además Digo Aquí entre cámaras Estamos platicando Traes un chorro De proyectos Sí hermano Cuéntanos un poquito Porque Para que vean La visión Que tiene mi amigo Mike Hermano Pues ahorita Estamos en Interconectar Por medio De una e-commerce Esto ya lleva Llevamos dos años Trabajando en este e-commerce Porque no es Algo tan sencillo Tenemos que Regularnos bajo Las leyes de Profeco Las leyes Del comercio electrónico Los servidores O sea Todo este desarrollo Tecnológico Que se está haciendo En colaboración Y somos la única Empresa certificada Por Google Yo me crío en Google Conozco al director De Google Personalmente Fue a la escuela Conmigo Que es un amigo Indú Que ahorita Y con este Ayuda que estamos Teniendo por Google Y ser la primera Empresa mexicana En estar como Registrados Como empresa Socialmente responsable En Google Es algo Importantísimo Para nosotros Y que va a ayudar Bastante Al productor Conectarse con el comprador Entonces queremos Hacer un B2Business Donde pueda la gente Conectarse Directamente O sea Que la gente Se vuelva Emprendedora Y se vuelvan Sus propios Dueños de negocios Por medio De la tecnología Entonces Esta e-commerce Va a servir Para cualquier persona Que tenga 30 toneladas Para arriba Al mes De cualquier producto Y pueden ponerse En cooperativa Con sus otros amigos O pueden hacerlo De varias formas El chiste Es que son Contratos A mayoreo Por un año Para exportar Diferentes productos A Dubái Porque tengo Todas las redes De negocios Y las redes De importación Ese es uno De los proyectos Más ambiciosos Que tenemos Luego el otro Tenemos la visita Del cónsul De Rumania El cónsul honorario De México En Rumania Doring Que está aquí En el estudio Con nosotros Estamos ahorita Trabajando En hacer relaciones Comerciales Entre México Y Rumania Para importar Y exportar Y intercambiar Productos Y lo estamos Haciendo a un paso Acelerado Porque ya estamos Incluso ahorita Teniendo reuniones Con empresarios Importantísimos Que han estado Aquí en el mundo Ejecutivo Como lo es Café Los Portales Como lo es La cooperativa Pascual Boeing Rescatar las empresas Nacionales 100% Que han sido Atacadas Bajo el lema De los monopolios O de las transnacionales Que están También Acaparando Nuestro país Entonces Uno de los Proyectos Más Profundos Que tenemos Es Hacer que el consumo Local Sea el rescate Socio económico De México Y el consumo Local Es la representación De nuestros Productos mexicanos Que sean Materia prima La mano de obra Y el producto terminado Sean 100% nacional Y eso Va a llevar A que México De el paso cuántico De el paso Al otro nivel Entonces Esos proyectos Que tienen que ver Con el campo Y el proletariado Y la inversión Extranjera Son de las prioridades Que tenemos En los negocios Que estamos haciendo Y eso Abre un abanico De que si me tardaría Aquí toda La entrevista Platicándote Proyecto por proyecto Pero a grandes rasgos Eso es lo que estamos Logrando Ya ahorita En estos tiempos Pues me encanta Me encanta lo que dices Porque seguramente Mucha gente dice Oye yo Produzco tales cosas Y no sabes Cómo llevarlo Y me imagino Que gente Pierde su dinero Diciendo gente Si yo te ayudo Yo sé cómo se hace Y yo creo que la gente Ahorita va a decir Por favor Rafael Danos el contacto Cómo la gente puede O sea La estructura Que tú ya tienes Ya la gente Ya no va a perder El tiempo Tú lo sabes hacer Sí lo hacen Ajá Sí porque nosotros Lo que queremos Es que lo hagan ellos solos O sea no tenemos O sea ustedes Los instruyen Sí lo único que hacemos Es para reducir Los gastos O operativos En nuestra e-commerce El comprador Va a tener mejor precio Y el vendedor Va a tener mayor precio Nosotros solamente Cobramos los gastos operativos Somos un Uber Un Airbnb Ok O sea No somos este No le agregamos Precio al producto O sea el e-commerce Es más bien O sea que ponen Sus productos Para exportarlos Exactamente Y te da la guía Tú entras a la e-commerce De nosotros Que la pueden buscar ¿Cómo se llama? Se llama RUMEC E-commerce México to Dubai Es ahorita que estamos Trabajando directamente Con Dubai Porque es el mercado Que estamos Más alianzados Pero también estamos Ahorita con Rumania Y tenemos otros Países también Con que ya tenemos Tratos que vamos a lanzar Y abrir e-commerce Para cada uno De estos países Pero esta es una guía Que te dice Cómo exportar Dónde Cómo certificarte Cómo sacar Tu Darte de alta En el padrón De importadores Los contactos De las navieras Los contactos De la logística El e-commerce Te hace todo Y ahorita con la inteligencia artificial Pues también se le hace más fácil O sea va a ser algo muy sencillo Que en unos años El campesino Este Típico El campesino De pueblo Va a poder ser un empresario Gracias a la tecnología Y a la e-commerce De Rumania Claro Porque pues tienen Un potencial muy grande Pero no tengo mucho mercado Competencia Pues ya tienen su empresa Hermano Fíjate Un campesino Pone a su familia a trabajar Esa es su mano de obra Sus empleados Si lo vieras De un punto empresarial Tienen la tierra Que esa sería la fábrica Y tienen el producto terminado Lo único que les falta Es la legalidad Claro Que es como el 20% Claro Registrar una marca Tu código de barras Todas tus certificaciones Tus Este Lichos de mercado Tus tendencias A crear O sea Eso es el 20% Que Rumbeck te ayuda a hacer Y al final de cuentas No es para que Nosotros nos hagamos millonarios Es para que Haya un cambio social En el país Que esa es la otra Escena que queremos exponer Claro Que no solamente Es por dinero el tema Si no es para que Varias familias mexicanas Den este paso De crear un país Que sea Pues creíble Y que también Tenga una nueva apariencia En el extranjero Porque una de las cosas Que más nos afecta Es de que México Tiene una reputación Muy mala Desafortunadamente Pero eso Ha sido por los medios Y por también Por empresas extranjeras Que no les conviene Saber la realidad De como es México Y México A pesar de sus defectos Como cualquier otro país Tiene yo creo Más cosas positivas Que negativas Que dar al mundo Y una de esas cosas Positivas Es que nuestros alimentos Son endémicos Son de grande calidad Y que también Creo que la cultura Y la economía naranja Son un detonante Potencial Para cambiar la vida De muchos mexicanos Claro Y además Oye Vas a Estados Unidos Y ves los productos Y hasta dice Producto mexicano Y hasta más caro Sí Estuve en Mónaco Ajá Y me dice Mi amigo Estaba un restaurante árabe Y estaba un restaurante mexicano Me dice Ahí vas a pagar 500 euros Y aquí vas a pagar 100 ¿Ah sí? El mexicano Dice O sea era comida De alta gastronomía mexicana De Mónaco Y dije No Voy a ir al restaurante mexicano Porque quería ver Y no se compara hermano Creo que cualquier Este Negocio en México Con una buena cocinera Con un buen equipo de cocina Tenía mejor sabor que allá Pero me impresionó mucho Los precios Y el aprecio que hay A nuestra gastronomía Claro Sí 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 Me llama mucho la atención Y digo Uno que Pues a mí me encanta Igual la comida Y todas esas cosas Dices ¿Cómo extrañas eso allá? Y dices ¿Cómo? ¿Por qué no México Está presente en Como dices Una gastronomía típica De esos sabores Que Que dices Ya me quiero O sea estoy bien padre viajando Pero extraño mi país ¿No? O sea Sí 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 Qué increíble Sí hermano Oye ¿Qué es Perdón mi ignorancia Lo que mencionabas Como economía Naranja ¿Qué es? La economía naranja En la psicología del color El color naranja Apela A la creatividad Ok Y la economía naranja Es la economía creativa Es lo intangible O sea no se puede hacer Este Todo incentivo O todo activo Económico Que venga de la cultura Puede ser Economía naranja Ok Es lo intangible Las danzas La música O sea todo lo que es Cultural Todo es este La gastronomía Y es Es algo que No está siendo bien Estructurado en México Y nosotros nos hemos dado A la tarea De solidificar Y hacer una estructura Para que la economía Naranja se desarrolle Y también llegue Al alcance De más gente Porque al campesino Al artista O sea en México Hay artistas Que no tienen Ciudad Estamos ahorita En un proyecto Con mi amigo El papá De Katia La astronauta La primera mexicana Que fue al espacio De convertir Este La El intelecto Y el Artístico En NFTs Ah que padre Para que los artistas Sean dueños De sus propias creaciones Y eso esté conectado A una Crypto Wallet Y que también sean Dueños De sus De sus Este Regalías Porque si sabes Spotify Y todas esas empresas Se hacen Multibillonarios De artistas Que suben sus canciones Ahí y no les pagan Absolutamente nada Ellos se conforman Solamente con que Los escuche la gente Y acá nosotros Lo que estamos haciendo Es crear Como un Spotify Mexicano ¿Por qué? Porque este El papá de Katia Cuando llega a México Se inspiró En cuanto Arte hay en México Desde las personas Que hacen pinturas Que cantan Las danzas Entonces dice Hay tanto Y creo que eso Si se patenta En un buen tiempo Vamos a tener También Economía Porque la gente Que quiera usar Estos Este Pues intelectos Artísticos Pues tienen que pagar Una comisión Ahorita el tema Muy feo Que tenemos en México Son los plagios Versace Versace Incluso marcas Prestigiosas Se hicieron Multimillonarios De diseños indígenas Donatella Versace Tenía una casa En Oaxaca Y no tenía La casa en Oaxaca Porque le encantaba Oaxaca Era porque salía A caminar Y ahí sacaba Sus inspiraciones Para su temporada Verano Invierno Entonces Ahí vivió Donatella Versace En Oaxaca Yo estuve Ahorita Que es un museo De ropa Y me enteré En Europa Que también Ahí está Este atractivo A la cultura mexicana Entonces Creo que por medio De la cultura Podemos entrar A diferentes sectores Si tú haces eventos Culturales En otro país Llevas tu gastronomía Llevas tu música Llevas tus negocios Entonces Lo que nosotros Hacemos como promotores Culturales Y diplomáticos culturales Es exactamente eso Este Por medio De la economía Naranja Y la cultura Llevar La mexicanidad Y los negocios Sociales Que es lo que Nosotros Nos enfocamos En los negocios Sociales Claro Oye pues Mira se nos está Acabando el tiempo Y la verdad Me encantaría Que les dieras Unas palabras Pues a gente Que está detrás De cámaras Que pues están Chavos Y dices Puta yo no tengo Recursos Como le hago Tiro la toalla O sea Consejos Que tú viviste Y que les puedes Dar a ellos Que consejo Le darías A esos chavos Que quieren hacer Algo Como lo que O sea Con el ejemplo Que tú hasta Cada uno Tiene su sueño Que le dirías Pues yo lo que Les diría Es que No dejen Que los atrape La tristeza Ni la depresión Un avión Y tú sabes bien La gravedad Es por la velocidad Tienes que estar Ocupado todo el tiempo Tienes que hacer algo Tienes que estar Entre más estés Ocupado Y más tengas Estés creando Así no ganes Así no ganes Y así tengas dificultades El tiempo Te los va a recompensar Pero tienes No tienes que parar De crear Porque Estando triste Estando deprimido Al final no se soluciona nada O sea Es algo Es algo interno Y una de las Para mí La mejor medicina Para combatir Esa depresión Que desafortunadamente Muchos de nuestros jóvenes En México Están sufriendo Es estar activos Entonces Que busquen Actividades en su comunidad Que busquen Crear negocios Que busquen Crear alternativas Que se involucren En la intelectualidad Que se está quedando atrás Que lean Que viajen Y que Con esto Vayan haciendo conexiones Que se involucren En el cooperativismo El cooperativismo Es Cada quien pone un peso Y creamos algo Y lo invertimos Y se nos regresa Y ahí está la cooperativa Boeing Que no la ha podido Comprar Coca-Cola Que es el emporio Refresquero más grande Del mundo Y es la única Empresa mexicana Que nos queda Que busquen Ejemplos En México De personas Que han podido Sobrevivir Y han podido Sacar adelante ¿No? Tú empezaste Como repartido de pizza Es una inspiración Muy grande Pascual Boy Pedía dinero En los metros Para que la empresa No quebrara Entonces No hay vergüenza Cuando tu objetivo Es algo bueno Tienes que tener Un enfoque Y saber que solamente El no tener recursos Es algo temporal Y que se puede cambiar Con la persistencia La fe Y con las ganas De trabajar en equipo Me encanta Me encanta Gran inspiración Persistencia Este Continuación De tener un propósito Disfrutar el camino A pesar de los fracasos Mike Hermano Te agradezco mucho A nombre de Mundo Ejecutivo El programa Secretos Millonarios Un honor Que estés acá Y te deseamos Mucho éxito En todos los proyectos Que sigas creciendo Y deseamos Muy pronto Tener la oportunidad De hacer una cápsula Contigo Muchísimas gracias Porque yo sé Que hay una historia Muy grande Gracias De tu persona Y de tu familia Gracias Gracias A toda la gente Que nos está viendo Nos vemos En el siguiente episodio De Secretos Millonarios De Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo presentó